nos perdemos en tantos tipos de oraciones de poner atención sí, cabal, del contexto a veces el contexto a mí me ha tocado salir de viaje y a veces yo solo una palabra y el contexto ah, yo lo entiendo más o menos y contesto, pero a veces no es necesario entender toda la oración sino que escuchar una palabra yo sí necesito toda la oración si lo entiende el contexto, no lo entiende viera que se entiende el contexto no, yo ya promete ya uno entiende qué es lo que le están diciendo en la oración y usted contesta no, créeme yo fui a Belice, no mire, créame, nada entendía lo que decían le tuve que decir a mi hijo que fuera mi traductor y aunque yo supiera ciertas cosas me quedaban las nubes el contexto no me daba nada yo fui a Canadá y de ahí me fui para Europa full inglés y solo una palabra y el contexto y yo respondía andaba con mi hermano con mi hermano mayor andaba y mi hermano thank you Paola me iba a comer hi teacher hi, how is everybody doing? aquí estamos en el dilema thank you very much que casi Jorge Alberto nos daba la clase ok, me pongo yo de alumna vamos lo único teacher que estamos full spanish full spanish oh no, no, no internet oh se conecta disconnect internet oh thank you I was really worried I was really worried because you know when this happened we have to make the class up so we have to come I mean to come to reprogram a new date so I didn't want to extend this any day more right so that is why I was worried and for your time because we were already in right but thank you very much for your patience and for your understanding guys all right I think we are going to start a class now okay we are going to start a class now and remember that we are on page 32 right we are on page 32 in our manuals allow me to see if this is going to work I don't know not working yet oh okay ahorita solto vamos a ver oh 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 here we are but when we are in the class we are we are understanding right I am I am a little when they say I don't understand the context someone I don't understand who it was but I was trying to connect the video it is that it is Jorge that with only hearing the first part and the context it is understood I don't I have to read all 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 the context I have to like three four times for I have to okay I will tell you where the problem Silvia, porque usted quiere traducirlo, ¿ok? Si usted quiere traducirlo nunca lo va a entender, ¿ok? Siempre va a necesitar de ver toditito para poder tener la idea. Ahora, si usted trata de comprender, que es muy diferente, ¿verdad? Comprender, ahí entonces vamos a avanzar un poquito más. A ver, comprender en qué sentido, qué cosas o qué detalles fueron las que vimos cuando estábamos tratando de hacer aquellas oraciones donde decíamos, what time, when, where, tres detalles, ¿verdad? Y a quién le preguntaron, a mí, o de quién me están preguntando, del sujeto. Ahí ya caché todas las cosas, ¿ok? Ahora ya solo uno y ya, pero en general, ¿verdad? Pero no me voy cosita por cosita a dar, o palabra por palabra porque me confunde, ¿ok? Siempre si queremos traducir algo literalmente, no va a pegar, no va a pegar el sentido. ¿Se ha fijado que a veces decimos, ah, por ejemplo, ayer teníamos have breakfast, ¿verdad? Have breakfast. Esa es una frase establecida que es comer, ¿verdad? Comer o desayunar. Nosotros tenemos el verbo desayunar, ¿ok? Entonces, have breakfast para nosotros es desayunar. Breakfast por él solito no es, es un nombre, ¿verdad? Entonces, si me dicen a mí, have breakfast, ¿ok? Eat breakfast, ¿ok? Pero si yo lo quiero traducir, comer, desayunar. No, no, comer, no, no, no entra, ¿verdad? No, no se une. Tener desayuno no entra el sentido. Entonces, tiene que ser comprensión, ¿ok? Así le va a ayudar un montón, Silvia, ¿ok? Ah, ok. Sí, porque es por, es por demás ahorita. No, hombre, ahorita con esto que ha puesto Thomas is printing the contract. Ya ahí va, tengo, va, ya lo leí, vea, la primera vez y ahorita ya sé que Thomas is printing the contract, o sea, lo contractado, no sé qué quiere decir, pero el printing, no sé, imprimir. Ahí está el detalle, ve, usted quiso traducirlo, ahí es el detalle, ¿sí? Ahí es el detalle. No, ahí sí la riego, no, no, no logro agarrar el hilo, como usted me dice. Exacto, entonces, tiene que oír todo el globo para que pueda usted tener una idea, ¿ok? Idea. Incluso cuando hablamos en español, usted no, no me oye todas las palabras que yo digo, porque si usted me oye todas las palabras que yo digo, entonces usted no entendiera lo que yo estoy diciendo. Entonces, si yo hablo así de rápido, ¿usted me entendió? ¿Pero por qué? Porque está acostumbrada a los sonidos, la entonación, o sea, hay otras cosas que también le dan significado a la idea, ¿verdad? A veces no oyó nada uno, o sea, no, sí oyó, pero no captó, se han fijado. Ese es lo que nos pasa cuando queremos traducir, miren. Y cuando comprendemos, es que, ah, vuelve a decir uno, ¿verdad? Ah, y le repite, ah, que si quería estar, o no nos dicen, no nos repiten y nosotros les decimos lo que nosotros oímos, ¿ya? Entonces, es lo mismo acá, es lo mismísimo acá. Así que, en buena estrategia, ya no hay que traducir, ¿verdad? Hay que ver las palabras. Veamos. Thomas. Who's Thomas? A person. What is he doing? He is printing. Is printing. Ahorita estamos aprendiendo esta estructura, miren. Is printing. Verb to be. I-N-G verb form, okay? Si usted identifica esto, usted comprendió el presente continuo en forma afirmativa, okay? They contract, okay? It's a document, right? It's a document that they are printing through a printer, all right? Number two. Cheryl. 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 The verb is meet, okay? With the bus right now. ¿Cómo sería acá? Let's complete it. Cheryl. Meeting. Cheryl, uh-huh. Is meeting. Great. Is meeting, right? Is meeting. Mm-hmm. Is meeting with the bus right now. Vamos a ver. Number three. He is taking. He is taking. 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 Taking what? Of everything. Everything. He is taking. He is taking of everything. Falta una palabra. El verbo completo es taking care. Taking care. El verbo es take care. Take care. Take care significa cuidar, okay? Cuidar. Eso es lo que significa. Take care. Tener cuidado, okay? Take care. Cuidar. So, he is taking care. So, he is taking care. También, take care significa encargarse de, ¿verdad? Encargarse de, ¿verdad? Encargarse de, yeah? O sea que él. O sea que él está encargando de todo, okay? El está teniendo el cuidado de todo, okay? He is taking care of everything. Number four. I... I am... I am paying. I am paying attention. To the instructions. All right. I am paying. Paying? I am paying attention. No decimos... El verbo que aprendimos, ¿se acuerdan aquel bonito P-U-T? Put es poner, ¿verdad? Put es poner. Pero cuando hablamos de poner atención, que nosotros decimos poner atención, no se dice así en inglés. En inglés se dice pay attention, okay? Pay attention. Eso significa poner atención. Eso significa poner atención. Pay attention. No decimos put attention, okay? Decimos pay attention. Yes. Number five. She is preparing. She is preparing the briefing. Yes. She is preparing the briefing. The briefing. All right. Number six. Number six. They are sending the product to the warehouse. Okay. They are sending the product to the warehouse. Okay. Yvette. Yvette, number one. Santos, number two. Voy a empezar. Yvette, number one. Santos, number two. Jorge, number three. Silvia, number four. Irma, number five. And Jonathan Calles, number six. Let's start. Reading. Thomas. Thomas is printing. Thomas is printing the contract. Okay. Digámoslo otra vez, Yvette. Thomas is printing the contract. All right. Very good. Even though here is not only Thomas. It's Thomas, right? Thomas. Thomas. Yeah. Thomas. Thomas. Yeah. Thomas is printing. Okay. Printing the contract. Yes. Number two, Santos. Sheryl meet. No, no. Is meeting. Uh-huh. Sheryl. Is meeting with the boss right now. Very good. Number three, please, Jorge. He is taking care of everything. Very good. Taking care of business. Remember? Yeah. All right. Number four. Number four. Please, Sylvia. Sylvia, I'm paying attention to the instruction. All right. I guess paying, not playing. Okay. Paying. 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 Yes. I'm paying attention to the instruction. Very good. Number five. Please, Irma. She is preparing the break. Very good, Irma. Number six. Jonathan. Completo. I'm sorry? Completo. Yes, please. Okay. They send. No, no, no. Ahí es la oración. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Error sending. Mm-hmm. To the warehouse. To the warehouse. All right. To the warehouse. Mm-hmm. Very good. Very good. So here we go. We completed the affirmative sentences. Now we know the structure, right? The structure is the subject, the verb to be, the ing verb form. Form and the complements, right? The same here. Subjects. Look. Thomas, Cheryl, he, I, she, they are subjects. Son los sujetos de la oración, ¿verdad? Siempre que queramos decir una idea, vámonos a lo básico. Siempre va a ser de una oración completa. Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Okay. So let's look at this question tonight. What events are taking place in your workplace these days? What events are taking place in your workplace these days? These days, es una expresión. Okay. This is an expression. Expression means this week, next week. It's temporary, right? It's temporary. It could be longer than today. Longer than this week. Longer than next week. It could be also next month. Okay. Cuando nos referimos a these days, puede ser un poco más largo que hoy. Un poco más largo que esta semana. Puede ser solo esta semana. Puede ser estas dos semanas. Dependiendo el periodo en el que, según el contexto, yo estoy ubicado, ¿verdad? Entonces, en general, cuando me dicen these days, ubicámonos siempre entre dos semanas. Okay. This and next week. All right. Cuando oímos these days, this and next month. Year, ya el año, pues ya es un poquito más largo para these days. Okay. A menos que sea todo el año continuamente. Tal vez ahí sería these days. All right. Entonces, what events are taking place in your workplace these days? Irma. Dentro de dos semanas. This and next week. Como estamos usando el presente continuo, vámonos a lo simple. Sujeto, el verbo to be, el ing y el complemento. I am to celebrate my my party the the Oh, okay. Celebrating my new year party. Okay. Ok, esa ya sería otra forma y ese es el going plus be, el going to, que sería con be going to. Esa es otra, alguien lo está diciendo por ahí y es correcto porque esa es otra forma para decir el futuro. Ok, be going to, pero esta es otra estructura muy diferente a la que estamos viendo. Ok, esta es una estructura muy diferente a esta. Miren, si se fijan acá, tengo el verbo to be, pero conjugado y con la forma ing. Este se llama presente progresivo o presente continuo. Ok, y este se llama future with be going to, ok, be going to, es otra muy diferente, ok. Ahí no nos confundamos los que ya conocemos esta, verdad. Los que ya conocemos esta, aprendamos ahora que esta es otra manera de decir las cosas que están planeadas y que sí van a suceder en un momento ya establecido, verdad. Ok, vamos a continuar, thank you very much, Irma, ok. ¿Qué events are taking place in your workplace these days? I am celebrating my new year party, ok, very good, uh-huh. Let me see, is there anyone who wants to tell me what events are taking place in your workplace these days? Ok. Ok, let's look at Marco. Marco, what events are taking place in your workplace these days? I am, uh, really, uh, nothing. Nothing? In serio? At all? Seriously? Yeah, nothing. No way. No, it cannot be happening. Maybe, um, you are expecting for your Christmas bonus, right, next month, yeah. Um, ni siquiera la gracia no da. Oh, really? Oh, my God, I'm so sorry to hear that. Ay, no, me ayuda. All right, but let's imagine, let's imagine something that could be happening. Um, I am, I am celebrating, um, and, que bueno, um, que, uh, three years, tres, um, how, how do you sell semanas? Week? Week? Week, huh? Yes. Uh-huh. Then three, then, como dentro de tres, uh, tres semanas, week, four ahí. Okay. Okay, the, the Christmas bonus? Yes. Oh, okay. I'm expecting, expecting significa esperar, okay? I'm expecting, okay, I'm expecting, okay, I'm expecting for my Christmas bonus, okay? Bien. Y Dios me lo escuche. Yeah. You have to say this on your knees, okay? Tiene que ponerse de rodillas desde ya, okay? Ayuno estamos haciendo. Ayuno. Sí, Jessy. Okay, ayuno en English es fast, okay? F-A-S-T, por eso se llama breakfast, okay? Miren, así, miren, así. ¿Se han fijado que breakfast? Okay, nosotros sí lo decimos desayunar, ¿verdad? O sea, rompemos el ayuno. Miren, break, fast. Fast es ayunar, okay? Fast es cuando uno no come nada, okay? I'm fasting, okay? I'm fasting, okay? Fast es ayuno. O ayunar, too fast. All right. Bueno, sigamos entonces. Griselda, what events are taking place in your workplace these days? What events are taking place in your workplace these days? Resell? ¿Se le habrá ido la luz también? Vamos a ver. Sí, así dicen aquí, ¿verdad? En el Twitter y todos los youtubers, se les fue el internet a la oposición. Se les fue el internet a los diputados. Teacher. Tell me. En esta que estamos haciendo ahorita, entonces, esta sería la celebración dentro de dos semanas, ¿verdad? Aproximadamente, sí. Pero no es solamente celebraciones. Aquí puede ser cualquier actividad que esté planeada, ¿verdad? Para estos días. O que usted esté pensando hacer. O que ya le hayan dicho a usted, vaya, hoy la vamos a cambiar de oficina. So, I'm moving from my office, ¿verdad? That's an event, too, ¿verdad? Pero que sea futuro, ¿verdad? No ahorita es chévere. It can be also an ongoing activity, ¿verdad? An ongoing activity. Maybe they look at you, ¿verdad? They look at you moving your things, ¿verdad? And they ask you, what events are taking place in your workplace, they say, well, I'm moving from this or to a new office, ¿verdad? To a new office. So, yeah. It could be ongoing activity. It could be in a future, ¿verdad? Remember the three usages. All right. Teacher. Mm-hmm. They are crazy for the work group. Who? Who is crazy? Yeah, the every screen has been placed in the departments. Oh, really? Oh, nice. So, you are going to watch the whole World Cup. Oh, nice. It's a very good thing. Yeah, that's good news. That is really good news. So, let me put it here, ¿verdad? Aquí podemos poner. We are our company, ¿verdad? We are. Oh, pero como me dijo con Day, lo podemos poner con Day. Toda la compañía, ¿verdad? They are placing screens. Okay. Screens or TVs. Okay. Screens or TVs. TV screens. TV screens. They are placing TV screens all over the facilities. Okay. Aquí ya les puse todavía otro poquito de vocabulario. Miren, facilities. Facilities es todo el plantel. Okay. En todo el plantel. Yeah. Facilities. Puede ser el edificio completo. Puede ser todo el lugar donde están todas las oficinas. Puede ser una bodega. That's facilities. The place where the company is located. All right. Where the company is located. De hecho, hoy estu hicieron un tornito de futbolito mesa. Oh, shit. I'm loco for it. Oh, my God. They love football. Nice. Nice. All right. That's very interesting. They are placing the TV screens all over the facilities. Good. Good, good, good. All right, guys. Now, we are going to continue and we're going to move just a little forward. All right. And we want to go to work in groups. And allow me to show you what's the idea. Okay. What's the idea when we talk about these events? Okay. La idea de hablar de estos eventos es porque constantemente estamos organizándonos, reorganizándonos, cambiando, verdad, las actividades o nos están asignando nuevas instrucciones, nuevas responsabilidades constantemente de acuerdo al giro de la compañía, verdad, de acuerdo a cómo se va moviendo todo. Entonces, es necesario saber cómo vamos a preguntar y cómo vamos a responder. Entonces, la idea es esta, que para poder armar las preguntas, tenemos palabras de preguntas. Ayer nos quedamos viendo eso, ¿sí? Entonces, podemos decir que las palabras de preguntas o las question words are WH words. look, who, what, where, when, why, how. Ayer veíamos otra que era which. Todavía no la vamos a usar mucho, pero sí es parte de, ¿verdad? Hay otras más, no solo estas. Vamos a iniciar con esto, ¿ok? Ahora pensemos. Let's think. ¿Cuándo usamos who? Para preguntar qué. Usamos who. ¿Qué queremos saber cuando preguntamos o nos hacen una pregunta con esta palabra who? ¿Quién? Ajá. What's the information, yeah, what's the information that you're asking for? Yes. When we want to know about people or a person, okay, one, yeah, one person, yes, there you are. Who is people or one person? No solamente la persona en sí, como una persona, persona. Ayer veíamos, por ejemplo, el IT staff, ¿verdad? El staff, nombre, la palabra es staff, está compuesta por personas. Se supone que está nombrando usted personas. Entonces, va a usar who, ¿ok? Bien. Por ejemplo, hay puestos de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, the manager. The teacher, ¿ok? Hay profesiones y ocupaciones. The tailor, the sailor, the pilot, the musician, the accountant, the lawyer. So, we are going to ask who, okay, who. That's the question. What, 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 what information are we asking for when we use what? What information are we requiring? ¿Qué información estamos pidiendo cuando decimos what? Objects. Objects, yes, objects. Objects, things. Toy, 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 time, 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 no exactly, not exactly, ¿ok? Porque ahí estoy preguntando si lo uso para what time is it, ¿ok? Si lo uso para esa frase, ¿verdad? What time is it? Pero si la visualizamos, what time is it? Estamos preguntando por hora. Y hora es una cosa, ¿ok? Hora es algo, ¿ok? Entonces, volvemos a que es una cosa, ¿verdad? Los toys entran ahí. No capto qué me está diciendo. ¿Cómo se dice juguetes en inglés? Oh, toy, toy. Ajá. Me decía tots, tots, algo así, ¿eh? Por eso no lo captaba, sorry. Ok, entonces, toys, ajá. Toys son things, ¿ok? Entra en things y entra en objects, ¿ok? Estamos bien, exactly. For toys, ajá, clothes, parts of the body, yeah, parts of the, are things, ¿ok? Are things, situations, those are what, too, ¿ok? Things, objects. Vamos a ver, where. Teacher, foods no entran ahí. Food. Food. Yes, yes, food. It's an object and it is a thing. What do you want to eat? Yes, of course, of course. Yes. Todo lo que sea una cosa es what, ¿ok? Uh-huh. Que sea que demandemos letra a usted cuando el dinero esté disponible para que lo cobre. Bye, ahora, mire. Where, where. ¿Y esta palabra para qué la usamos? Para preguntar qué información. Places. Places. Lugares Places Yes, places Good What about when we use When Eso me suena Como cuando preguntamos ¿Quién es el que hizo esto? No, when es como El tiempo Time Seasons Season Aquí entra days Months Years Y todo lo que queramos saber Así como hemos visto Los adverbios de tiempo Las frecuencias de tiempo Es when Luego tenemos otras frases establecidas Que ya las vamos a ver When do you have lunch For example I have lunch at noon When do you go to bed I go to bed At eight o'clock Yo puedo preguntar también What time do you go to bed What time do you go to bed Claro que sí puedo usarlo Ok Pero when Así como cuando ustedes escuchen Que les preguntan When Les están preguntando Por un momento Por un tiempo Por un periodo de tiempo establecido Seasons Como temporadas Etc What about why 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 When do we use why Question Yes it's for a question Because it's a question Word Razón Reasons Yes Reasons Por eso cuando contestamos esta pregunta Siempre Generalmente va a ser Because Ok Porque usamos Igual como en español Nosotros decimos ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Ah Tenemos dos porques ¿Verdad? Tenemos ¿Por qué? Y tenemos ¿Por qué? Igual acá Why Because Ok And yes Reasons También situations Explanations Así miren Explanations Ok Explicaciones Normalmente decimos ¿Y por qué lo hizo? Y no tiene una respuesta ¿Verdad? Alguien O sea Simplemente lo dice I don't know Right But we are asking Why Why did you do that? Ok Then What about how? How How Cuando queremos saber ¿Quién hizo esto? No, no, no Who Es quién Ah Who How Es Cuando queremos saber Ajá Pregunta Yes It's a question word Cuando Lo de Costable Cantidades Oh Ok Good Ajá A ver Javier De tiempo Teacher Oh Very good Hay otra frase ¿Verdad? Cuantidades Yo iba a decir También Teacher Oh Ok Quantities Or Amount Quantities Or Amount Alright Bien Déjenme explicar Un poquito Un poquito Esta Esta How La usamos Cuando queremos Saber La forma La manera De algo Ok En English It will be The way Way Of doing something For example The state Ok The way The state La forma La manera O el estado De algo Ok Entonces Si How Significa Como En realidad ¿Verdad? Sería Como Ya Como Ese sería Como el Equivalente De traducción How Como Entonces Por eso decimos How Are you Como Estás tú Ya How Ahí tiene su significado Literal How Pero Hay otras frases Por ejemplo How many Aquí no sería Como Mucho No 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 Suena Aquí sería Cuantos Ok Cuantos De cantidades How 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 Much How Much Ajá Ahí ya no sería Ya no sería Como ¿Verdad? Como De mucho No No suena ¿Verdad? Es una frase Ya establecida Que Significa Cuanto Ok How Many Cuantos Because I can Count The Objects I can Count The Nouns But What About How Much I Cannot Count Those Nouns So I Use Cuanto Ok Cuanto Because Because I Am Amount Or An Approximation Right Ok Y también Tenemos El que ya vimos Hace poco How Often Ok Como Como De a menudo No Entra ¿Verdad? Ahí es Con Que Frecuencia How Often Entonces Esta Palabra How Nos Ayuda A Preguntar La Manera La Forma De que Algo Sucede O De que Algo Pasa Ok O El estado De Algo Ok Bien So Let's Continue Ya Tenemos ¿Cuáles Son Las Palabras De Pregunta Who What Where When 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 Why How All right Very Good Bien Ya que Tenemos Esto Ahorita Todavía Seguimos En El Feedback Pero Quiero Que Veamos Nada Más Algo Muy Gráfico Digamos Ok La Lista Ticho Ok Deme Nada Más Unos Cuatro Minutitos Más O sea Que Digamos A las Nueve Y No Diez Minutos A las Nueve Y diez La Voy A tomar Ok Por Lo Que Nos Tardamos Un Poquito Por Ahí Los Cinco Que Nos Diez Que Nos Echamos Con La Corte De La Energía Vamos Gracias Carla Por Recordar Bien Entonces Oh Guys One Second Solo Quiero Verificar Algo Ok Ok El problema Es que Cuando Nosotros Este Nos Saca El Sistema Después Acuérdenme Por favor Siempre Si sucede Alguna Cosa Así De Que Siga Grabando Porque Si no No Siempre Nos va A tocar Reponer Ok Si no Estamos Grabando Entonces Hay que Verificar Pero Si Si Sigue Corriendo Ok Vamos Se me fue el alma Ahorita que recordé Vamos Entonces Sigamos Sigamos Tenemos por acá Esta pregunta Let's complete this What is she Doing What is she Doing What is she Doing What is she Doing What is she Playing the Violin She's Very good She's Playing The violin Ok She Ahí lo puedo Contractar Ok Puedo decir She is Or She's Ok She's Playing Playing The violin Y uso What Ok Uso What Porque esto Playing the violin Is an action Ok Es una cosa Ya Es una situación Ya Ok Veamos Esta otra What are they Doing Doing What are they Doing What Are They Doing What are they Doing They are Maybe No They are They are Vamos a Contractar De una Vez They are They are They are They are How many English How many Oigo Bastante Este Podríamos Podríamos decir Tienen Bastante Fijo Tienen Bastante Fijo Una Palabra Que les He Venido Escuchando Desde Inicio Del Curso El Verbo Have No Se Dice Have Ok No Se Dice Have Aquí Have Es Es un Sonido Corto De la Letra Se ha Hecho Común Para Todos Creo Se les Ha Pegado Un Poquito Hay No Es Haven Este Es como Que Hiciéramos Una A Junta Ok El Sonido S Es como E Ok Have Es al Reves Ustedes Dicen Haven Y No Es Having Ha Ha Ok Aquí Estoy Exagerando El Sonido Pero Es Having Having Okay Have Having A ver Repitan Todos El Verbo Have 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 Having 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 Good Very Good Entonces Ahí Teníamos Dos Ejemplos Si Oh Si Los Estaban Viendo En La Foto Alguien Comentó Verdad Que Se Miraban Bien Contentos Todos Si Aquí Se Miran Bien Lindos Todos Así Vamos A Tomar Una Foto Al Final De Este Curso Ya Cuando Todos Estemos Bien Felices Ok Que Hemos Pasado El Curso Así Nos Vamos A Mirar Miren Ok Nos avisa Para peinar No No Claro Que Si El Último Día Por Favor Todos Se Echan Loción Para Que Se Sienta Rico En La Foto Ok Let's Continue Let's Continue Alright Bien Lo que Queremos Hacer Ahora Que Ya Sabemos Un Poco Acerca De Las Preguntas Ok De Las Preguntas Ahí En El Manual Porque Tenemos Que Ir Hacer El Trabajo En Grupo Vamos A Irnos Hasta Donde Estábamos Se Acuerdan En El Cuadrito En La Página Creo Que Era 37 Si I Am Not Wrong Ah 35 37 35 I Think It Is Yeah 35 30 35 One Second Let Me See No It Is 30 One Second 37 I Think It Is No It Is 36 All Right 36 How To Use Present Continuous WH Questions Ok This Is Just To Finish This Part And Start With The Email Writing All Right Esto Es Solamente Para Terminar Lo De Cómo Es Que Hacemos Las Preguntas Y Después Nos Vamos A Ir A Hacer Un Email Ok Vamos A ver Ahorita Voy a Mostrar Por Acá El Ah Ya Son Las 9 Y 10 Verdad Ok Así Que Se Me Fue Todo El Asunto Porque Bueno Un Minuto Ok Acá Teníamos Miren Lo Lo que vimos El Día De Ayer Ya Lo Último Verdad Entonces Entonces Tenemos Que Completar Estas Que Tenemos Acá Ok Estas Preguntas Que Tenemos Acá Vamos A Usar What When Where Why Which Who And To Ask To Ask Question Esas Son Las WH Questions Ok Y Hay una Manera De Contestar Cada Una When They Ask For Why Then We Answer Because Right When Then We Use Time Prepositions Or We Use Time Expressions Ok The Instruction Says Fill The Blanks Using The Words And Parentheses Fill The Blanks Using The Words And Parentheses What Is The Word That We Have There Ok We Have Two Words ¿Qué Palabras Son Las Que Tenemos En El Paréntesis Isabel Tenemos Miren To Work Ajá Tenemos Sujeto Miren You He She Your Boss The Music Creatory Y Tenemos Otra Palabra Que Es Un Verbo Or An Action Right A Verb Work Divide Hand Visit Work ¿Qué Es Lo Que Tenemos Que Hacer Tenemos Que Completar Según La Estructura De Una Pregunta De Información Ok Veamos Cómo Era La Estructura Aquí La Tenemos Arriba Miren Dice Que Tenemos Que Poner Primero La Palabra De Pregunta Ok Aquí Está Después Dice Que Tengo Que Poner El Verbo Vi Ok Aquí Está ¿Por ¿Por Que Are Porque El Sujeto Que Me Dieron Era You Ah Bueno Entonces Pongo Pongo Are Porque El Sujeto Que Tengo Acá Es You El Subject Lo Pongo Después Del Verbo To Be Are You Do Y Luego El Verbo Sería Working Porque Ese fue El Verbo Que Me Dieron Más El Complemento Ok The Complement Here Is For Ok Si Se Fijan No Solamente Va A Ir Una Sola Palabra Después De What O O Solo What O Solo When No Podemos Usar Por Ejemplo Una Frase Completa De Pregunta What Company What Department What Country What Object What Whatever You Want To Say Alright Then You Use Esa Se Llama Ya No Solo Question Word Ahí Sería Una Question Phrase Ok Question Phrase Vamos A Ver Pero Ya Una Question Phrase Ya Es 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 En General Como Es Solo La Palabra Esta Entonces Vamos A Ver Las Preguntas Que Tenemos Por Acá Y Hagamos Veamos El Ejemplo Nuevamente A Ver Who Wants To Read The Example Who Wants To Read The Example Me Teacher Please Go Ahead Jorge What Company Are You Working For Very Good Ahora Yo Me Voy A Poner En Silencio Ustedes Van A Comentar Number Two Number Three Number Four Number Five All right A Ver Yo Escribir Lo Que Yo Oiga De Ustedes Who Who He Depying The Grouch Are You Sure Is Who Who Oh 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 How How Is He Thinking The Groups All right The verb here is divide 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 Entonces aquí va a ser Dividing Divide Divide All right Continue Continue With number Three When is she When Is she Handing When Now Handing When is she Handing 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 Which factory Which factory Serena Are you Which factory Are you Are you Busy You are Busy 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 Ay sería Baticha Porque está hablando De mi Jefe Hagan de Cuenta En caso Que no Estoy Aquí Pregúntense Ustedes Comenten Ustedes Y después Me meto Yo Vamos Pero como Es Tercerera Persona Your boss This is Mi Tercerera Persona A mí me está Diciendo Tu jefe Digo yo Y Pero dice Which factory Que fábrica Está diciendo Verdad que va a visitar En un mes La fábrica Tendrá la visita En un mes La fábrica Del jefe Del jefe Yes Yes He is He is He is Podría ser He is O podría ser El jefe ¿Verdad que se va a ir a visitar el jefe? ¿Verdad que se va a ir a visitar el jefe? ¿Verdad que se va a visitar el jefe? No It's your boss Visiting This mom Yes That's correct Alright Which factory Como no sabemos Como no sabemos Si su jefe Es he O es she Vamos a usar Your boss ¿Ok? Así tal como está Porque podríamos usar she or he Dependiendo si sabemos ¿Verdad? Si es una mujer o un hombre Entonces Tercera persona Porque es tu jefe No es tú Es el jefe Tuyo ¿Ok? Entonces es Is Porque es tercera persona Your boss Y el verbo en ing V-C-T Yes Y esta palabra Which No la vimos ahí en aquellas ¿Verdad? Pero which Es cual ¿Cuál? ¿Ok? Es como decir cual Entonces cual fábrica Which Factory Is Your boss Visiting This Month ¿Cómo sería? A ver Léanmela Which Factory Which Factory Is Your boss Visiting This Month This Month Very Good Very Good Con esta lo único que hay que tener Es que no le Cuidado que cuando Pronunciemos No vamos a decir Witch Ok Or Witch No Vamos a decir Witch Witch Solo la Che ¿Verdad? Sin ninguna Fuerza mayor Porque entonces ya estaríamos diciendo otra palabra muy diferente ¿Ok? Ajá ¿Alguien recuerda Qué significa Witch? ¿Han oído esa palabra? Witch Bruja Yes But don't tell me Don't call me like that Don't call me Don't call me like that Yeah Bruja That's what it means Witch Si lo pronuncio así fuerte Witch ¿Ok? Pero si lo pronuncio como esto es Witch 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 ¿Ok? Witch No Witch ¿Ya? Ahí tengamos ese cuidado Bueno Vamos a ver Which factory is your boss visiting This month? Ok Number five Me pongo en silencio Why is the new secretary working the next Saturday? Great Well done Why is the new secretary working the next Saturday? Ok Ella va a ganar más que yo No hombre Ok Sí No Le están diciendo Bueno y por qué la van a hacer trabajar a ella solita No ¿Verdad? No sabemos con qué intención hicieron la pregunta Pero Como la imaginación vuela ¿Verdad? Ok Bien Nos vamos a quedar ahí en esto Y ahorita Vamos a irnos a La que no pase lista La lista La lista Ok Present teacher Present teacher There you are Irma del Tránsito Alegría Martínez Present teacher Irving Francisco Peraza Herrera Yvette Elvira Aquino Peña Present Javier Ernesto Valle Córdoba Jorge Alberto López Present teacher Ok Carla María Ramírez Rivera Present teacher Carla Yamilet Rubio García Present teacher Katherine Bridges Meléndez Katherine No Katherine tonight Oh God Marco Rubén García Rodríguez Present Ok Santos Roberto Acosta Bonilla Present teacher Silvia Estela Molina de Aria Present teacher Vanessa Victoria Reyes Menjiva Present teacher Wendy Abigail Ángel Salas Present teacher There you are Thank God you are here Jonathan Alexander Pérez Gómez Mr. Pérez Mr. Pérez Suleyma Guadalupe Chicas Aguilar Ok Álvaro Ernesto González Cruz Present Romeo Santos Solís Rivas Mr. Solís Eh Santo Díaz Romeo Ernesto Sí Solís Rivas Sí Que no dijo Ernesto Didn't I Oh I'm sorry I'm sorry I don't No me di cuenta Okay I'm sorry Jonathan Alfonso Calles Pérez Present teacher All right There you go Thank you Okay people So let's Continue with this activity This is Very Short Let's say Short activity La van a hacer entre Así En un grupo ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar Un Email Un mensaje En donde nosotros Tenemos que hablar De actividades Que Van a realizarse En estos días En su compañía Okay Events That are taking place In your workplaces In your workplaces So we want to See this example All right Veamos este pequeño ejemplo Está un poco pequeño Pequeño De letra Pero Así Va Ustedes entran a su email Okay Entran a su email Y ponen La opción Compose Okay Como write También Compose Abren Este cuadrito Y en este cuadrito Ustedes van a Trabajarlo Luego le van a dar Print I mean Print screen ¿Verdad? Y Lo van a enviar Por el whatsapp Okay Así va a ser La Mecánica ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner Una dirección de correo Esto no lo vamos a mandar A nadie Okay Esto solo queremos Verlo hecho Okay Un email Cuando es un email Dentro de la compañía Es un email formal Okay El asunto Si ustedes se fijan Por ejemplo Acá Pueden usar el mismo asunto Y decir Schedule Events For this And next week Ese es el asunto Que yo utilicé ¿Verdad? Yo se lo envío A Mr. Pérez Okay En todo caso Como yo no Bueno Vamos a dejarlo hasta ahí Okay Entonces Se lo voy a mandar A Mr. Pérez Cuando nosotros Estamos enviando Un email formal Usamos Esta palabra Dear Como La palabra Que normalmente Usamos en nuestras compañías Que es Estimada Estimado Okay Entonces Es Dear Mr. Pérez Él es The sales team One Manager Okay Él es el gerente De el equipo De ventas Número uno Okay Y leamos Que dice Okay Regarding The information You need These are The activities For this And next week I suggest To mark Your agenda Veamos Las oraciones Que podemos Encontrar Acá Con el presente Continuo Okay This sería Simen Acá We are Hiring New staff On december The 12th And the 15th From the 12th To the 15th Right And Those Who pass The tests Are having Miren Are Having ¿Cuál es El sujeto acá? Those Who pass The tests O sea Ellos ¿Verdad? Are having A training In january 2023 For two weeks My team Is reporting Sales Results On december The 30th At the moment We are Aquí vamos a poner Is reporting ¿Verdad? La oración completa Es My team Is Reporting Okay A ver At the moment We are Organizing Two big sales events To get the goals On time The customer service team Are sending The VIP invitations Vamos a ver entonces The Team Are Sending The VIP Invitations And Are Checking In The VIP Clients Vamos a ver Aquí hay algunas Preguntas que necesito Que me las conteste Mr. Paris Right Is Your team Preparing Your team Preparing The results Presentation Es una pregunta Directa Miren No lleva Una WH Al principio Lleva El To Be Al principio Where Is The Presentation Taking Place When Is Your team Meeting Is Customer Service Sending The Invitations To Your Clients Okay A ver Esto Que está Acá Es El Cuerpo The body Of this Message Or Of this Email Luego Tenemos La Despedida Okay That's Maisel It Says Looking Forward To Your Feedback Looking Forward For Your Feedback Y aquí Le pone La firma ¿Verdad? Mrs. Beteta Sales Tim Three Manager Sales Tim Three Manager Okay ¿Qué es lo que vamos a anotar? Así de formal Lo vamos a hacer El saludo O la salutación Formal El cuerpo Y La despedida Con la respectiva firma Y el cargo Que usted tiene ¿Ok? Acá pues tiene que ir Completo ¿Verdad? Una dirección de email Y el asunto Tiene que ser Así como dice acá Schedule events For this And next Week Va Ahorita ya di la instrucción Ya vimos el ejemplo Ahora vamos a quedar así Nos vamos a ir a trabajar A ponernos de acuerdo Que actividades Pueden irlo desglosando Vamos a tomar ahorita Nada más 15 minutos 15 minutes No lo vamos a terminar El día de hoy ¿Ok? Hoy nos ponemos de acuerdo El lunes lo vamos a terminar ¿Ok? El lunes lo vamos a terminar acá Ahora vamos todos al Breakup room A plantear ¿Verdad? No a plantear A O sea No Sino que vamos a plantear El mensaje ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos? ¿Qué actividades podemos decir? ¿Cómo las vamos a redactar? ¿A quién se la vamos a enviar? ¿Ok? A ponernos de acuerdo Y a empezar a realizar ¿Ok? Vale Entonces va a ser Así ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta así? ¿Hay alguna pregunta así? ¿Tú me? ¿El grupo solo una persona O todos vamos a hacerlo Por igual? No Todos lo tienen que hacer Porque tienen que escribir Vamos a armarlo Ajá Todos lo tenemos que escribir Sí En grupo lo arman Puede ser el mismo Que me envíen todos Pero todos tienen que Enviarme uno ¿Verdad? Todos tienen que enviar Una imagen De su email ¿Verdad? ¿Ok? Puede ser el mismo De todo el grupo Porque lo armaron En grupo ¿Sí? Vamos ¿Alguna otra pregunta? Estamos ya ¿Saben qué? Lo voy a poner De regreso Y le toman el screenshot Por favor Ahí está ¿Ya lo tomaron? Todavía noticia Permíteme ¿Alguien lo puede compartir En el Whatsapp? Te los voy a compartir Por favor Irma Gracias Entonces así estemos Santos Para que pueda yo Seguir armando las alas ¿Ok? Muy bien Gracias 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 Nadie me quiere Estoy solita Ay no Ok Déjenme ver Qué es lo que pasa Porque Tengo Quiero ver acá Hay varios que están Ahí en la main room A ver A ver A ver No han entrado No Por alguna razón Vamos a ver Espérenme un momentito Carla Que me ha desaparecido Lo de los grupos Ok Ok Tengo que encontrarlo A ver A dónde lo tengo No Ok Ok Me voy a salir Un momentito Este Carla Y la voy a O le va a llegar Una nueva invitación O va a venir Alguien acá Ok 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 Lo vamos a armar Aquí Vea Sí Hola Hola Ajá Pero va que Sería en Why the boards Que vamos a empezar A escribirlo Permítame un momentito Silvia Permítame Silvia ¿No le llegó a usted La invitación Para ir a la sala 2? No No Revise por favor En la parte de abajo Tal vez mira Un numerito rojo Por ahí Un numerito en rojo Porque usted está Para la sala 2 Y allá Está solita Esta niña Vamos a ver No No me Sí Guillermo Sí Guillermo A mí me sacó De la sala Y me mandó A otra Fíjese que No sé qué es lo que está pasando Pero se me quedó También Erick Gerardo Tiene que entrar A su sala También A la sala Siete A ver Vamos a ver Pero no me sale Ningún número Ticha No puede dejar Este grupo Perdón Lo que pasa es que Están los demás Ellos solitos Por ejemplo Tengo a Jorge Él solito Estoy tratando De hacerlo Pero no me ha Permitido la aplicación Déjenme un momentito A ver Últimamente Ha estado fallando ¿Verdad? Esto de los grupos Me ha costado Mucho Mucho Eso sí Sí porque a mí No me aparece nada Aquí Y yo le digo Ahí me parecía Que solo estaba Con Con Santos Y Erick Ok Guillermo Todavía no se vaya Guillermo No se vaya Usted va para La sala Seis Quiero ver No Ok Guillermo Guillermo No Usted va para La sala Siete Con Carla María Hoy sí Ya me apareció Ahí usted Sala Siete Aquí me sale Que me vaya A la sala Siete Ok Perfecto Dele ahí Y va a trabajar Con Carla María Que está Ella solita Ahí Bye 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 Guillermo Ahora A ustedes Dos A ustedes Dos Silvia Y Santos Los voy a mandar A la sala Seis Porque Jorge Está solito Entonces juegan ¿Verdad? Practican Con él Ok Ahorita Oh Ahí viene No Quiero ver Se nos fue Creo yo No puede ser Que se desconectó Vamos a ver No Ajá La tengo a usted En otra Ok Ahí va Para la sala Seis ¿Le llegó la invitación? Sí Ok Bye Ahorita Santos Le voy a mandar Invitación también Permítame un momentito Y va para la sala Seis Erick Erick Gerardo Erick Gerardo Le apareció Invitación Para unirse Erick Erick Gerardo Please Join Room Number Four No sé No sé Si Si me aparece Ahí Pero no No a usted Le toca En la sala Seis Sala Sala Si es que aquí me aparecía Pero la sala Cuatro Pero no 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 La sala cuatro Era la de Erick La sala Era la sala De Erick La suya La suya Es la sala Seis Usted va a trabajar Con Veamos Con Silvia Y con Jorge Este Me puede mandar La invitación Ahí ¿Por qué no me parece Aquí? Dele click Sobre la pantalla Solo así Toque la pantalla Ok Abajo Abajo Hay un menú Hay varios botones ¿Verdad? Sí Silenciado Vaya Entonces váyase al botón De los tres puntitos Ahí tiene que decir Sala Para grupos pequeños Erick Gerardo Me parece No 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 Sala Para grupos pequeños Le tiene que salir Es que no me aparece Usted Fíjese Me ha quedado En el aire Usted ahí Entonces yo no lo puedo Enviar desde aquí Porque ya le envié Dos invitaciones Supongo que por eso Es que estamos así Bien A ver ¿Sabe qué vamos a hacer? Voy a mandarlo Ok Voy a mandarlo A otra sala Pero no le dé Pero no le dé todavía Y después yo lo regreso A las seis Ok ¿Está bien Santos? ¿Me escuchó? Sí Sí La escuché Vaya Entonces ahorita No le voy a dar Voy a enviar una Solo para ver Si entra Recibió La invitación Esa De la sala Cuatro No le voy a dar No le voy a dar No le voy a dar Me voy a mandar A una sala Seis Pero ustedes Están en la cuatro ¿Verdad? Sí Así es Pero yo creo que puede Trabajar acá Fíjese Santos Para que no nos dé Más problema Que no se nos vaya A quedar por allá Afuera Y no vaya a poder Entrar Mejor quédese acá ¿Ok? Aquí va a estar Con ustedes Griselda Y Álvaro Aquí va a estar Santos Con ustedes ¿Ok? Ok Ok Vaya don Santos Ya más o menos Estábamos ahí Hablando con Griselda De la primera línea Creo que siempre La primera línea Tiene que ir siempre Ajá Ajá O sea Todo lo que dice Regarding information Juli Ajá O sea La primera línea De la estructura Que usted tomó Después te sale Team One Manager Ajá Esa línea Regarding the information You need Desar the activities For this And next week I suggest To mark your agenda Esa línea Tiene que ir Porque esa es la que Con eso tenemos Que estar Sí De ahí Ya vamos ¿Qué es lo que vamos a poner? Ajá Claro Ajá 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 ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará? Sí, quizás, sí, ¿verdad? ¿Cuánto costará? Ah, sí, 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 quiero ver. Para usar una de what sería... Hello. Hello, teacher. Ah, gotcha. No está mal que busquemos un traductor, ¿verdad? Pero no es la idea, la idea es que utilicemos las estructuras que ya estudiamos. Entonces, en vez de ir al traductor, mejor vamos a nuestras notas, vamos al manual que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, esa pregunta que están tratando de hacer, ya la conocemos. Esa es how much does it cost, right? Esa ya la conocemos, ya la vimos y la tenemos en nuestras notas, ¿verdad? Ajá. How much does it cost? How much is it? ¿Ok? ¿Se acuerdan? How much is it? ¿Cuánto cuesta? Porque ahorita no hemos aprendido otro futuro más que el que estamos aprendiendo en este mismo instante, que es el presente progresivo, ¿verdad? Entonces, ahí ya se van confundiendo porque, miren, tienen otras estructuras que no hemos estudiado. No las hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, no las conocen y se pierde el objetivo de practicar las estructuras que estamos viendo, ¿verdad? ¿Ok? No es porque no lo usen. Ajá. Aquí ya coloca el wheel, que es algo. Ajá. Bueno, es conocido. Ajá. Pero tiene otro uso, ¿verdad? Tiene otro uso. Entonces, hay que ubicarnos en lo que estamos aprendiendo ahorita, el presente progresivo. Vayan a sus notas, vean las preguntas y utilicen el vocabulario que hemos aprendido. No se compliquen hacia lo que no hemos aprendido, ¿ok? Ok. There you go. Así se les va a hacer más fácil. Hagan el listado de las actividades, ¿verdad? Ajá. Ok, Wendy. Ayuda. Ajá. Pero en el sentido de cómo lo vamos planteando, o sea, el, como lo que queremos preguntarle, o sea, el motivo por el cual le estamos viendo el correo, si estamos como bien. No, claro, claro, es que el motivo es, el, en realidad es, como se los expliqué, ¿verdad? Actividades y eventos que están ahorita planeados en sus dos semanas, en esta y en la próxima semana, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, no perdamos el objetivo, las actividades programadas para esta y la próxima semana. Vamos a usar el presente continuo, ¿ok? Ok. Va, entonces, vayan a sus notas. Ahí podríamos, Javier, tal vez, eh, alguna de las preguntas, como preguntando, valga la redundancia, sobre el examen final, que es como algo que ya está en las próximas dos semanas. Eso, bueno, le iba a comentar sobre un módulo, no sé si usted les cae el mensaje de marketing, algo así, parece. Muy bien. Ajá, ajá. Esperamos que se cuide sobre eso, porque según comprendí, va a ser hoy en diciembre. Ajá, ajá. Entonces, podría ser. Ajá. No sería level 3, sería otro asunto. Digital marketing, ¿verdad? Inbound. Ajá. 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 Of course, right? Of course. Y sería tipo, como, las preguntas, como, como es, como se desarrollará, para ir usando como el, el tipo de pregunta que hemos ido practicando. Exactamente, exactamente, you may go, you may go over the questions we practiced in the class, and take some of their, right? Agarren preguntas de las que ya hicimos, hemos hecho bastantes preguntas en la clase, hemos hecho bastantes ejemplos también, y hay bastantes ejemplos en la, en el manual, ¿verdad? En donde pueden sacar ustedes ahí. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Ok. Very good. Thank you. Good, good. Mm-hmm. Ok. Ok. Entonces, ahí sería como. Al menos las que teníamos, creo, Wendy, como, ¿cuándo iniciará? Ajá. And then, it, it started. It started. Ajá. Que es como, es lo que hemos venido. Ajá, como, como. I-N-G, ¿verdad? I-N-G, ¿verdad? Ajá. Where has it started? Ajá. Y así van haciendo las demás. Exacto. There you are. Now you got it. Thank you, George. No problem. ahí sería how much is costing ¿qué es lo que está pasando? Gracias. Hola, hola. Hello. Hola. Hola, hola. Hola, teacher. Hola. ¿Ya terminó el tiempo? No, nos quedamos así como fuera, ¿verdad? No entraba yo, creo. Creo que yo era la que no entraba, ¿verdad? Yo también me quedé afligida un momentito. Ok, bien. Yo me salí del grupo. ¿Quiermo? Sí, ahorita ya estamos en la sala principal. Ah, ok. Ahorita ya estamos en la sala principal. Ok. Bien, miren, vamos a dejar hasta ahí eso del email y vamos a pasar ahorita nada más a tener una pequeña idea de cuando usamos el presente continuo expresando situaciones temporales. Ok, situaciones, temporary situations. Temporary situations means that this is a situation not for a short period of time. Alright, maybe it gets longer. Ok, toma un poquito más de tiempo. Y esa frase, these days, this week, next week, or this and next week, this month, next month, es eso precisamente. Temporary situations. Entonces, para expresar esas cosas que son un poquito más largas o más permanentes por un tiempo más largo, se llaman así, actividades temporales, ¿verdad? Entonces, veamos por acá algunos ejemplos para visualizar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. What we are doing is this. Look. We use present continuous for temporary situations. Then we have, for example, A temporary situation began before now and will continue after now. Otra vez mi camarada, ¿verdad? I'm sorry. So, it means it's not permanent, but it's longer, but still temporary. Veamos por acá este ejemplo para tener una idea. That lamp is useless. We are using the main lights until we get a new one. Ok. Dice que empezó antes de ahora, ¿verdad? Y que va a continuar después de ahora, ¿ya? O sea, toma más tiempo. Empezó antes de que yo estuviera hablando, pero todavía cuando estoy hablando está pasando y probablemente va a durar hasta que no haya un tope o un cambio, ¿verdad? Entonces, pero no es permanente. Por ejemplo, acá tenemos esa lámpara no sirve, ¿verdad? Estamos usando las luces principales, dice. Hasta, ah, ok. Hasta que consigamos una nueva, ¿verdad? Entonces, vemos que comenzó antes. The lamp is useless. Antes de que yo hablara, porque yo ya me había dado cuenta antes. Entonces, we are using the main lights. O sea que está pasando ahorita, pero va a continuar hasta que yo no tenga una nueva lámpara, ¿verdad? Entonces, veamos la siguiente. Longer but still temporary. Dice, I'm studying English this year. Ok? I'm studying English this year. Ok? Comenzó desde el inicio del año. Todavía ahorita es noviembre y voy a finalizar en diciembre. Ok? El último día del año puede ser. Ok? So, I'm studying English this year. Uso el presente continuo. Ok? I'm living in New York at the moment. Maybe I'm thinking of moving from New York. Right? I'm living in New York at the moment. Quiere decir que no es para siempre que voy a vivir en Nueva York. ¿Verdad? Por eso uso el presente continuo. Esa es la idea que da. Ok? Entonces, usamos frases como esta. Miren. Dice. Por ejemplo. Ok? Acá tenemos. What are you doing these days? La pregunta que teníamos al principio es. What events are taking place in your workplace these days? These days. Ok? Where are you living at the moment? Where are you living at the moment? Ok? Time expressions for temporary situations are like this one. These days. These days. Right? At the moment. Por el momento. Yeah? This year. This month. These days. At the moment. This year. And this month. Ok? Esas son las expresiones así como temporales. Y veamos algunos ejemplos. Patrick is on holiday in Greece. Patrick is on holiday in Greece. Esa es la situación que está pasando. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que yo quiero decir de esa situación? I'm sure he's having fun. I'm sure he's having fun. My car is at the mechanic. I'm taking the bus this week. My car is at the mechanic. I'm taking the bus this week. ¿Qué quiere decir esto? Ah. Como el carro no sirve. Eso es lo temporal. ¿Verdad? En esta semana. I'm taking the bus. Ok? Vamos a ver esta número tres. This toilet is not working. Este baño no está funcionando. ¿Verdad? We are using the second floor bathroom. We are using the second floor bathroom. Ok? Vamos a ver la siguiente. Personnel don't know about the new guidelines. I'm sending an informative email. I'm studying English this year. I'm studying English this year. I'm turning 40 this year. I'm turning 40 this year. Estoy cumpliendo 40 años este año. ¿Verdad? Eso es temporal porque solo un año voy a tener 40. ¿Verdad? Ok? Y esas son las dos situaciones en que vemos las situaciones temporales. y lo que hemos estado haciendo ahorita en el email. ¿Verdad? Cosas que están pasando en esta y en la próxima semana. ¿Verdad? En este mes y el próximo mes. Christmas, for example. Ok? Are we ok so far? Excellent. Ok. 18 plus 36. 18 plus 36. 18 plus 36. A ver quién me hace esa suma. 18 plus 36. 54. 54. 54. All right. 54. All right. 54. Thank you. All right. Okay, then. la sesión uno a uno ahora le toca a. Esta es la videoconferencia número 14, ¿Verdad? No. 15. 14. 14. Y ahora es la 15. Santos Roberto. A Santos le toca el día de hoy. Ok. A Santos le toca el día de hoy. ¿Se quiere quedar Santos? ¿Tiene preguntas? Ok. Ok. Ahorita voy a tomar el listado. Por favor, todos enciendan su cámara. Espero que haya quedado todo claro, ¿Verdad? Y sigan pensando durante el fin de semana acerca de ese email, ¿Verdad? Qué actividades. Le decía a sus compañeros yo que no se trata de poner cosas que no sabemos todavía. Se trata de poner cosas que ya vimos en la clase y estamos practicando el vocabulario de la clase. Si hay alguna duda, pueden ir al manual y tomar del manual preguntas. Ahí hay conversaciones que ustedes pueden tomar también, ¿Verdad? Las preguntas que hay ahí. Y esas mismas son las que estamos practicando, ¿Verdad? No, no es algo que no hemos visto. Estructuras gramaticales que no hemos visto, no las ponemos. Se trata del presente progresivo o presente continuo, ¿Verdad? Las actividades que hacemos esta y la otra semana son scheduled events. Present, continuous, WH questions, affirmative and negative. Direct questions, ¿Verdad? Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. Eric Gerardo Rosa López. Present. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Cotto. Present teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present teacher. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Present. Okay. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present. Present teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Katherine Brigitte Meléndez. Marco Rubén García Rodríguez. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present teacher. Silvia Estela Molina de Aria. Present teacher. Vanessa Victoria Reyes Menjiva. Present teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Present. Okay. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Suleyma Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Present. Okay. Class. So time is over. See you Monday. Please do your homework. Submit your test. If you haven't done it, you may do it. So please, everybody, you may work in advance on the platform. Participate in the discussion forum. Okay. Have a very good night. See you Monday. Bye-bye. Have a very good night. Take care. Bye-bye. 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 Good weekend. Bye-bye. Bye-bye. Hello, Mr. Bonilla. Hello, teacher. How are you doing tonight? I'm fine. Great. Great. Do you have questions? Yes. Tell me. How can I assist you? Fair. 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 El primero, digamos, eh. En el nombre teacher, este, el apellido, no sé si lo tiene ahí usted como a Costa Bonilla, pero es Bonilla primero. Ah, ok, voy a ver. El primer, el primer apellido de Bonilla. Oh, yo lo tengo Santos Roberto Acosta Bonilla. Voy a poner una nota acá porque yo no puedo modificar ese registro, pero voy a hacer una nota para que, para que verifiquen. Oye, y se lo, y se lo arreglen o ver cuál es la situación, porque puede ser que ese registro sea el de INSAFORP, entonces INSAFORP tiene que hacer el cambio. Permítame un momentito, vamos a ponerlo por acá. Está bien. Sí, en el, creo que INSAFORP, a la hora que le pasó el dato, me imagino que le dieron el apellido de la costa primeramente. Pero allá en el, cuando reviso ahí, por ejemplo, en los, tiene Bonilla primero. Oh, ok. Entonces, lo correcto es Bonilla Acosta. Sí. Ok. Ahorita lo envié, esperemos que nos hagan ahí la respuesta exacto para corregir. Exacto. Ok. Alguna pregunta que tendría es, por ejemplo, en el, en el manual teacher, este, en la pestañita que están en la parte de, de arriba, donde, donde están las páginas, digamos, de todos los temas. Eh, esos temas que están ahí son los que van en todo el curso, en el módulo 2. Ah, quiero ubicarme, ¿en cuál pestañita me dice? Espérame, ahorita lo tengo aquí abierto, voy a mostrarlo para que vayamos juntos ahí. Digamos en el, en el manual, ¿verdad? Donde están las páginas del 1 al 40 y algo parece que tiene ahí. Ajá. Este, mi pregunta es si esos temas que están ahí son los que van incluidos en el, en el curso para irlos estudiando como uno lo quisiera como imprimir o algo por el estilo. Claro que sí, usted puede imprimirlo. Este es el manual, el libro que estamos usando. Este es el libro, se ha fijado cuando yo digo, vamos a la página 35, vamos a la página 32, vamos a la página 9. Es ahí donde tenemos que ir, en este libro. Sí, sí. Este es el libro de texto y aquí arriba dice que usted lo puede bajar. Mire, aquí le da la opción. Usted lo puede bajar, ¿verdad? A su computadora o a su teléfono o a su iPod, lo que usted tenga. O lo puede imprimir. Aquí tiene las opciones, mire. Y es bueno, desde un principio es necesario que lo impriman para que puedan ir escribiendo, ¿verdad? Y haciendo y resolviendo los ejercicios. Claro que sí, Santos. Eso es necesario. Sí. Hay que imprimirlo. Aquí está, mire, la opción para que lo imprima y aquí está la opción para que lo baje, porque sí lo puede ir también llenando en la computadora, ¿verdad? Si no quiere imprimirlo, ¿verdad? Pero para nosotros quizás es un poquito más fácil escribirlo que estar en la computadora llenando, ¿verdad? Puede ser para algunos más fácil una cosa, para otros es más fácil otra, ¿verdad? Pero sí. Ahí en el teléfono también lo podemos ir llenando, ¿verdad? Sí, también lo único que es un poquito más complicado, ¿verdad? En el teléfono es un poquito más complicado. Sí, lo que pasa es que acá usted necesita una aplicación para leerlo. Puede ser cualquier lector de PDF, ¿verdad? Cualquier lector de PDF para que usted lo pueda abrir en su teléfono o en la computadora, ¿verdad? Sí. Necesita un lector de PDF. Por eso es bueno imprimirlo para poder hacerlo con lápiz y tenerlo a la mano, ¿verdad? Es más fácil. Sí, por eso. Ajá. Es más fácil. Ajá. Ajá. Pero sí, claro que usted puede imprimirlo, puede bajarlo o puede verlo desde aquí como usted desee. Mire, aquí están todas las páginas. Este es el libro que hemos estado usando, ¿verdad? Sí. En el caso, Tícer, bueno, en mi caso, este, yo no, bueno, no entré al módulo 1, ¿verdad? Sino que entré a este módulo directamente. Ajá. Este, hay alguna, como le puedo decir, en el mismo formato podemos encontrar, digamos, como lo del módulo 1, como para tener como un, un repaso, digamos, porque no tomé yo ese, ese curso del, del número 1. Vaya, mire, con eso, eh, no le puedo proporcionar un material, ¿verdad? De, del módulo 1, pero este, ahí en, usted entra a nuestro canal de inglés corporativo y puede buscar los videos de el principiante 1 para que usted pueda ir viendo esos videos si usted quiere repasar, digamos, eso, ese, ese, ese curso, ¿verdad? Sí. Puede ir a principiantes 1. Hay diferentes, hay muchos videos de principiante 1, ¿verdad? Acuérdese que son 20 videos los que componen toda la serie, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, hay que buscar como un playlist, ¿verdad? Para que ahí, para que ahí usted vaya guiando, para que vaya viendo un solo curso, ¿verdad? Y en orden. Sí. Es, es lo que le puedo sugerir, ¿verdad? Es lo que le puedo sugerir. Es más, creo que por aquí, miren, podemos ver así. Sí. Y sí, en nuestro canal tenemos una infinidad de videos. A ver, vamos a poner por acá. A ver, vamos a poner por acá. A ver, vamos a poner por acá. Voy a buscar por acá. Está bien. Ajá. Y hay, fíjese, videos de los de una hora y videos de los de dos horas. Así que usted puede elegir ahí en cuál de los dos como para hacer el repaso. Los de una hora no son tan profundos o más detallados, digamos, que los de dos horas, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí usted decide por su tiempo, como usted quiera, puede ver, o puede ver los dos. Y se echa las tres horas, ¿verdad? No hay ningún problema. Por clase. Exactamente. Ajá. Eso sería por clase. Entonces, permítame, porque ahorita me sacó del otro lado. Qué tremendo como hemos estado hoy, ¿verdad, Santos, con esto de la red? Sí, he estado bastante. Ojalá que no sea por lo de San Miguel. ¿Ustedes desde dónde se conecta? Desde la Unión. ¿Y cómo han estado con eso del volcán, usted? Sí, de que está tranquilo, no hemos... ¿No han sentido movimiento de la tierra y eso? No, acá en la Unión está el volcán de Conchagua, que está normal, ¿verdad? Ajá. El volcán de San Miguel es que ha estado... Sí, el de San Miguel que hizo la erupción, ajá. 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 Pero sí no hay, como dice, algo novedoso, es que... Ajá. Ajá. Está, está todo normal. Ajá. 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 Permítame que yo creo que ahorita le vamos a buscar uno por aquí. Déjame ver si hay alguno que pueda pasar así más... más práctico si hay varios hay un montón que puede accesar le voy a enviar un link ahorita le gustaría de una hora o de dos horas la clase para que usted pueda ver por lo menos un repaso pequeño de una hora por el tiempo y por ese le vamos a poner uno de una hora creo que por aquí hay uno al principio a ver voy a buscar este link este es para que usted pueda ir haciendo repaso verdad el material es un poco diferente es un poco diferente y ese si no se lo puedo proporcionar pero permita otra vez me dio el problema ahí está porque en este curso se estudia como decir su nombre se estudia el alfabeto el verbo ¿verdad? se estudia algunas otras como el plural el singular ¿verdad? esas cosas a ver ¿hay alguna clave teacher en específico como para le había puesto acá en la en la cuestión ajá una clave para aprender digamos me imagino que han de haber como algunas estrategias de poder pronunciar aprender como más rápido mire para aprender a pronunciar lo más importante es conocer el sonido de las letras siempre les he mantenido eso yo para que puedan ustedes unir una letra con la otra y saber lo que dice cuando ustedes leen ¿verdad? por ejemplo y ya para pronunciar para hablar definitivamente tiene que usar mucho la memoria pero practicar las palabras o adquirir el vocabulario con el sonido correcto de las letras entonces debe de empezar debe de empezar por permítame un segundito debe de empezar por el sonido de las letras ahí sí que es lo más importante por lo menos le puedo decir que si conoce el sonido de las combinaciones de las letras los sonidos de las vocales usted va a poder hablar mejor va a poder leer mejor también entonces creo que es una parte muy importante esa Santos ahorita le voy a poner acá mire un link ahí le pongo un link a ver agarre ese link para que usted pueda ver algunas clases de una hora o sea esa es mucho más cortita bien condensada y son pequeños detalles verdad no es como este de dos horas que tomamos el tiempo para explicar detalle por detalle verdad entonces pero le va a servir de mucho para ubicarse un poquito un poquito mejor verdad ahí va a ir ahorita si usted gusta puede hacer clic en el link y ahí lo va a llevar al listado de esos videos verdad acuérdese que son 20 ese no tiene los 20 todavía porque está en curso está en progreso todavía verdad pero ahorita ya puede ir viendo eso más hoy el fin de semana verdad la otra pregunta teacher sería en las tareas cuando uno está haciendo las tareas hay un porcentaje en las digamos en cada pregunta que tiene entonces la pregunta sería si cuando uno contesta le da la opción de corregir verdad pero si el sistema toma la primera la primera digamos nota que uno la primera respuesta por decir así si tuvo una respuesta mala que son cinco por decir así son cinco preguntitas luego lo da la opción para poder corregir ajá entonces lo toma a la primera la nota que le va le va le va quedando es la última la última que va subiendo pero cada vez que usted le da submit esa es la nota que queda verdad entonces si usted corrigió y las dejó todo bien y le dio submit y le da los 20 puntos eso es lo que usted ya obtiene verdad porque la idea es que vaya mejorando usted puede hacerlo las veces que usted quiera ahí no hay no hay límite usted puede trabajar las la misma tarea una y otra vez y la última nota es la que queda registrada sí correcto bueno ya serían las consultas que tenía y usted puede trabajar las que no hemos visto usted puede seguir o sea no necesariamente que porque hoy vamos en la clase 15 solo la 15 hoy vamos en la clase 14 solo la 14 no usted puede hasta hacer el examen final si quiere verdad la cuestión es que usted vaya exacto que vaya practicando y ya cuando ve la clase usted dice ah me equivoqué en esa voy la vuelvo a hacer verdad y aprende más aprende más así pero es es que la repetición es lo mejor verdad usted cuando bueno no sé si se ha fijado verdad pero yo lo repito digo una cosa dos tres cuatro veces verdad entonces en lo que yo estoy repitiéndolo espero que ustedes repitan también verdad a veces no se puede tener el micrófono abierto por la interferencia pero usted siga hablándolo practicándolo diciéndolo verdad conmigo una y otra vez y eso le va a ayudar muchísimo para soltar verdad la lengua sí a veces cuesta un poquito más poder hacer la soltura pues de lo que es el vocabulario sí 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 así que sí tiene que fíjese que si usted pronuncia bien el español va a pronunciar bien el inglés porque el español es tal como está la letra así se lee verdad entonces si usted sabe decir todas las letras de español va a aprender rápido a decir las letras en inglés pero hay que practicarlas repetirlas repetirlas hasta que ya se haga natural digamos en nosotros verdad así es estamos bien entonces ok ah pues serían solamente esas preguntas solo esas preguntas tiene ok bueno ha sido un placer de veras estar acá con usted para resolver sus dudas y cualquier cosa usted no tenga pena envíenlo las preguntas al grupo de whatsapp y con gusto con gusto le contestamos hoy es santo está bien muchas gracias ok bueno have a very good night and have a very good weekend good night see you monday ok bye bye no 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 Gracias.